Música Yangero chunya olu nangu Jagita jaka modhia momo Warga wino jaka guwa Yangero chunya olu nangu Iparo nyagi jako vera Manyaka pionya jonsako Apenji beti kunu nangu Makoza tochuere Makneanu malaika Anu thanu bebi era miku zao mati Gajiyo sechwa lea direa Amit mali tikuwa uero Angom mali tikuwa pokone Gajiyo sechwa lea direa Amit mali tikuwa uero Angom mali tikuwa pokone Mame sanda manakama Mame sanda manakama Mame sanda manakama Mkwitpe karavila managinga makarifu ondo Eramadiericha mochumi Mkwitpe karavila managinga makarifu ondo Eramadiericha mochumi Nino sechandaga makata benayudo nyari kingi Ine machunya duari Mironu kumato era magchipsi tunga pileni Aningenota maga Omiyo lejire tiebeti kikiwe adonjete magpi Era lichikadu aromare Omiyo lejire tiebeti kikiwe adonjete magpi Era lichikadu aromare Ibeki parengi mawacha Pare mami Uro selo ya gabeti makiponi winjo mechegi Ibendi njisa kakiparo Uro selo ya gabeti makiponi winjo mechegi Ibendi njisa kakiparo Ageno duko nino makata naritma igarungo No anaritari dakoro Garu kata elono atoro mbwano ben malichmi mworo Nwati muduto manokalo Achaito aegi pingi bendi ngeni burola Onga magima bende popo thie Adonye vichanga ato malala kings Duto wanigili Ibo stanga maloyano Adonye vichanga ato malala kings Duto wanigili Ibo stanga maloyano Ibendi njisa kakiparo Adonye vichanga bende popo thie ¡Suscríbete al canal! 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 El Manero Nosso El Manero Nosso El Manero Nosso El Manero Nosso El Manero Nosso